muy buena gente que tal como estáis ante todo bienvenido a mi canal bienvenidos a un vídeo más y este vídeo va a ser un poco diferente vale os voy a comentar un poco quería esperar a que salían todas las revistas de videojuegos para comentarlos un poco de que va cada una vale pero bueno yo os comento hoy estamos a viernes 25 25 de septiembre vale y como fue fiesta ayer en bachlona ante ayer el día 23 que era miércoles salieron dos revistas salieron dos revistas en las cc de fortnite te comenta un poco es la guía completa en la de octubre vale esto yo me imagino que te la irán enviando y mes y mes también vale porque estos son son revistas que aunque se devuelvan siempre hay gente que está jugando a fortnite y la puede recuperar vale entonces vende la revista de superjuegos en la revista de fortnite la guía completa bueno es lo que dice no es oficial vale tiene un precio esta tiene un precio de 699 está presentada por lo tanto no puedo mirar lo que hay dentro vale esta es por una parte pero bueno me imagino lo que pone en la portada no es trucos expertos de tiburones de botín y este por las armas míticas de fortnite estamos hablando de la temporada 3 en el capítulo 2 vale no lo tenéis ahí está una ya que también salió el miércoles pasado era la play manía la play manía y la play manía si os fijáis aquí arriba contiene un librito un pequeño es una especie de guía de la colección de los avengers vale la play manía tiene un precio de 399 y la del mes de octubre vale aquí veis los típicos juegos que que serán bombazos así como capitán subasa de oliveraton el rise of the champions y tom hanks sobre todo el marvel avengers que ya estoy jugando en mi canal en vuestra el nba 2021 de 2k y bueno los dos mortal shell y mayestan vale estos son los juegos más importantes que van a salir que van a salir y la tienes aquí los juegos que van a salir en otoño y te hablan así un poco los más importantes vale la pelamanía ya en vuestro kiosco esto por una parte y por otra hoy es día 25 y hoy han salido tres más las más importantes vale ha salido la retro gamer para los amantes de los vídeos de los videojuegos antiguos vale está salido hoy hoy 25 este tiene un precio de 195 vale bueno y te hablo un poco de los juegos antiguos de los que de cómo de los nuevos de los juegos que habían antes cómo han evolucionado etcétera vale esto ya está en tu kiosco y para comentarte también han salido mis dos favoritas vale ha salido la hobby consolas la hobby consolas y la micromanía vale la micromanía es no especial pero que habla de los 35 años que lleva a la venta vale te habla un poco de todos los números que han salido más o menos y los videojuegos más importantes la micromanía vale ha salido que por no está el precio así 4 35 no 399 también creo que 399 aquí veis 399 lo que pasa que a veces sube de precio baja en algunos kioscos la veréis así vale la revista sola y en otras ni en otros kioscos veréis la micromanía más dos juegos de aventura gráfica que van conjunto a mí no me llega simplemente me llega esto los dos videojuegos son hollywood monster ahí están es un pack es un pack especial que solamente envían algunos kioscos vale a mí solamente me envían esta pero bueno de esta manera la podéis encontrar también con los dos videojuegos de aventura gráfica vale y bueno lo que comentan no de la primera década luego excepciones y portadas míticas de la revista micromanía en estos 35 años y juegos y compañías pero también ahora ha salido también la hobby consolas la hobby consolas tiene un precio de 399 y para mí es una de las más completas vale porque te hablas no solamente de una consola sino un básico te habla más o menos de todas y están de aniversario por super mario bros vale es la revista de la más completa que hay actualmente en el mercado luego hay también un póster doble de call of duty a ver si lo vemos por aquí porque para no lo puedo arrancar vale estábamos de muchos juegos de todos los juegos que van a salir ahora en otoño el 7 la jefe vale luego hay el ranking de los más vendidos en todas las consolas yo comentaros una cosa más no sé si es por la pandemia o por por la que la gente no tiene no tiene recursos económicos suficientes que solamente me ha tenido una década entonces yo no sé si en tu localidad también sacarán una revista de cada o sacarán tres o cuatro yo ya te digo a mí normalmente me llegaban tres o cuatro de cada pero me he encontrado en septiembre que solamente me han enviado una de cada ya está entonces bueno pues básicamente son las revistas de videojuegos que han salido al mercado eh comparte el video con quien tu quieras déjame algún comentario de cuáles son tus favoritas y si te ha gustado este video déjame aquí abajo aquí abajo me dejas un buen like y me comentas la la típica revista que tu te compras cada mes y ya está y bueno y si te gusta el video compártelo dale a la campanilla y por supuesto si quieres suscríbete a mi canal vale venga nos vemos muy pronto hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver